Y bueno, por otra parte, la conductora Andrés Calona, fíjense ustedes si no me dirán que no. Cuando alguien pierde a un ser tan querido, la primera Navidad siempre es muy difícil y en el caso de Andrés Calona, pues fue su primera Navidad, el primer año nuevo, también sin su mamá, la productora Magda Rodríguez. Por eso, quisimos preguntarle cómo se encuentra anímicamente, cómo se sintieron. A poco más de dos meses del fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, su hija Andrés Calona compartió cómo lleva su duelo en fechas tan familiares, pues pasó su primera Navidad y Año Nuevo sin su mamá. Pues fíjate que yo le tenía muchísimo miedo y la verdad es que no quería que fuera Navidad. Gali se ha portado increíble, yo no tengo palabras de más que amor y agradecimiento para Galilea Montijo. La Gali nos apoyó mucho, nos fuimos con ella a Acapulco, nos recibió muy bien con su familia, estuvo muy bien viendo el marecito, comiendo, tomando, leyendo, escribiendo, muy padre. Recientemente, comenzó a vender las pertenencias de la creativa con la intención de juntar fondos y donarlos a una buena causa, pero desprenderse de todo no ha sido fácil. Todavía muchas cosas, Magda era muy acumuladora. Todavía tengo una par de cosas que igual me gustaría ver si se hace una segunda parte de este Magdatón, quizá a otro Magda apoyaba a unas niñas con cáncer que le gustaba mucho también una asociación. Terminé de caer el 20, o sea, por ejemplo, este era de mi mamá, este toro, que yo por lo general, esta bolsa, este suéter, yo vengo entre mí y Magda Rodríguez, creo que ya me he visto más de Magda que de yo misma. Incluso confesó que su mamá no se ha ido del todo. Magda se me presenta a mí constantemente en manifestaciones, ahí estamos partiendo una rosca de reyes y había una vela, estábamos hablando y la vela era así y luego se bajaba y luego se subía y le decía, mamá, ¿estás aquí? A ver, contéstame que sí, y le hacía así. Contéstame que no, y le hacía así. Entonces tal y tal, y empezaba a hablar con ella y era increíble, sí, como ellos desde donde estén como que quieren seguir mandando mensajes, yo la sueño mucho, la hablo mucho y a veces como que la escucho todo el tiempo y... Y no descarta contactarla a través de un médium. Tiene un médium muy bueno, pero creo que también todavía no es el tiempo, ¿saben? Igual que con las cosas y todo, o sea, a mí me gustaría que pasaran ocho meses, un año y dejar que ella estuviera tranquila porque tampoco es algo que yo... O sea, tampoco me urge, por lo pronto sí la he sentido y sé que está conmigo y con eso estoy tranquila. Ay, Andy. Pues, Andy, todo lo que te haga sentir bien y sentir la presencia de Magda, de tu mamá, estamos de acuerdo, te mandamos un abrazo, feliz año nuevo. Fíjate que quiero contarte algo, le contarte algo rápido, después de la muerte de Magda, sabemos que a Andy le da COVID. Andy Escalona. Andy Escalona. Y cuando ella se recupera, habló con ella un fin de semana y le digo, ¿dónde vas a ir? Voy a ir a casa de mi mamá, voy todos los fines de semana para ver las cosas, pero le digo, vente a una clase de yoga, vente a una clase de yoga, ya ahorita estás bien, estás... No, pero es que tengo que ir al departamento. Fue a la clase de yoga y es cierto, mira estos mensajes, cómo te alegran el alma. Termina la clase de yoga y la música que nos ponen al final es una... no recuerdo de qué artista es, pero dice en inglés, siempre voy a estar a tu lado, no lo olvides. Y es ir, se repetía todo el tiempo durante tres minutos. Entonces son esas cosas que quieres tomar, ¿sabes? Para hacerte sentir mucho mejor y que la gente está contigo. Por supuesto. Un saludo a Andy, a las Andreas.